Hola que tal amigos, bienvenidos al canal segundo piso 4T, tribunal electoral batea a Xochitl y Galvez y no lo puede creer, salió bien ardida a una conferencia de prensa donde pues sigue sin aceptar el resultado a pesar de que ya la mandaron a volar amigos, antes de ver este video los invito a ver el intro del canal para iniciar Vamos caminando de la mano del pueblo, recorriendo toda esta hermosa tierra, siempre cercanos a la gente, escuchando lo que siente, la fuerza del movimiento es la unidad ¡Viva! 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 Hola que tal amigos, bienvenidos al canal segundo piso 4T, hoy es 14 de agosto del 2024 y el tribunal electoral batea a Xochitl y Galvez ya le dijeron ¿Sabes qué? No importa tu impugnación, no se va a anular la elección que es lo que estos personajes impresentables querían hacer, pero pues no lograron su cometido, ya salió al tribunal el día de hoy a decir que pues ya hay presidenta y es Claudia Sheinbaum Obviamente esto ya lo sabe Xochitl Galvez y salió muy enojada al final de una conferencia de prensa a seguir tirando calabaza, a seguir tirando cizaña, a seguir tirando su veneno Porque no acepta esta derrota inminente, esta señora sin dignidad, ahorita vamos a escuchar lo que dijo, como vomitó todo este veneno y posteriormente como le dan periódicaso en la carota Los del tribunal diciendo quién es la presidenta legítima de México, esto no lo podía esperar, no se lo esperaba y se ve que le dolió bastante amigos Vamos a escuchar aquí lo que dijo y posteriormente al magistrado que también lo dijo Voy a hacer un comentario final El día de hoy se califica la elección presidencial Va a ser muy importante que la próxima presidenta tenga claridad de qué pasó 40 millones de mexicanos decidieron no participar 25 millones de mexicanos no votaron por ella Ella tiene un fragmento de la población, por supuesto mayoritario y la llevó a ser la presidenta ganadora Y está obligada a escuchar al resto de la ciudadanía No todos tienen la coincidencia con la visión de su partido Me preocupa que no haya dado muestras de ser una mujer demócrata Su servidora desde la noche de 2 de junio reconoció su triunfo La felicité en el momento que yo tuve los datos que fueron el PREP, el conteo rápido, las actas en manos de los partidos Ella el día de hoy con las actas en la mano no ha querido reconocer el triunfo de Lemus en Jalisco De Alessandra Rojo de la Vega en la Cuauhtémoc De nuestro presidente ganador en Zacatecas, Varela Y así les podría mencionar muchos triunfos que con el mismo mecanismo donde ella ganó, ellos ganaron Eso no es ser demócrata Y ella necesita dar muestras de que es una mujer demócrata Que sabe ganar, pero que también sabe perder Muchas gracias Pues les agradecemos mucho Pues bueno amigos, ya vieron como salió con su cara muy triste Porque a continuación lo que les voy a mostrar Pues es el tribunal electoral diciendo que Claudia Sheinbaum es la primera presidenta de México Esto pues es un boom total para la oposición Es algo que pues si esperaban porque estaban utilizando su último recurso de mentiras, de difamación Para ver si ya como último les funcionaba anular la elección Cosa que era pues algo casi imposible Porque la mayoría de los mexicanos votamos porque siga la transformación Última hora, habemos presidenta El tribunal electoral batea petición de Xochitl Galvez de invalidar la elección Y declara a Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México A disfrutar lo votado Vamos a escuchar aquí amigos Correspondientes, declaró infundada la pretensión de nulidad de la elección Porque no se acreditó violación a los principios de independencia, imparcialidad y equidad en la contienda Por otra parte, en cuanto a la elegibilidad de la candidata En el dictamen se propone estimar que la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo Cumple con los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Tal como se verá a continuación Quedó acreditada que es ciudadana mexicana Está en pleno goce de sus derechos Se advierte que su padre y su madre tienen nacionalidad mexicana Tiene una residencia mínima de 20 años en el territorio nacional Tiene más de 35 años Residió en el país en el año anterior a la jornada electoral No pertenece al Estado eclesiástico No es ministra de culto religioso Ni está en servicio activo en las Fuerzas Armadas No fue secretaria o subsecretaria de Estado Fiscal General de la República Ni titular del Poder Ejecutivo de una entidad federativa dentro de los seis meses antes del día de la elección Tampoco se acredita que haya tenido el carácter de presidenta constitucional, interina, sustituta o provisional Por lo tanto, en el dictamen se concluye que la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo Satisface los requisitos constitucionalmente previstos para ser presidenta de los Estados Unidos Mexicanos En el dictamen de cuenta se advierte que la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo Es la primera mujer en obtener la mayoría de los votos en una elección presidencial Por ello, se incluye un apartado en el que se describe la lucha de las mujeres por ejercer sus derechos político-electorales Hasta llegar a este momento en que por primera vez una mujer es electa para ocupar la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos Finalmente Pues bueno, amigos, ya escucharon este fragmento donde ya están acreditando a Claudia Sheinbaum como la presidenta de México Que ya lo sabíamos, amigos, porque votamos la mayoría de los mexicanos Pero estos opositores de la derecha querían hacer y utilizar hasta su último recurso para tratar de anular la elección Presentaron impugnaciones, según ellos fueron ahí a decir que hubo fraude, que hubo relleno de casillas Que estaban saqueando, o sea, una bola de mentiras que pues no les funcionaron para absolutamente nada El tribunal electoral acaba de ratificar a Claudia Sheinbaum Y pues ya vieron a Xochitl Galvez que ya se iban de la conferencia Y dijo que su último comentario era eso Que pues no aceptaba prácticamente que le hayan dado el gane a Claudia Sheinbaum Hasta aquí vamos a dejar la información, amigos Recuerden suscribirse, activar la campanita para que así les lleguen notificaciones de cuando subimos videos Dejar su like es muy importante porque así llega este video a más personas Así que nos vemos hasta la próxima